El mediodía por NVR, la radio, FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Adjudicás y no pagás más. Esto es querer tener. Solicitá asesoramiento al 11 55 0403 08. Yo estaba pensando que estaba bueno hacer una inversión, cambiar el auto, por ejemplo. ¿Y cómo puedo hacer? Con esto. Y eso, aparecieron ustedes que este es el camino. ¿Te das cuenta? Buen día. Hola. Buen día. Todo bien, muy bien, gracias a Dios. Siempre con una sonrisa, ¿dónde anduvieron entregando premios? En Carmen de Areco estuvimos entregando con solo seis cuotas a Karina y Mica. Seis cuotas a un millón de pesos, López, Karina y su hija Micaela. En conjunto lo hicieron, el plan. Y yo quiero. Bueno, anótate. Pero quiero sacar. Ah, bueno, para eso hay que empezar la carrera. ¿Quién ganó en una carrera? El que se anotó. Claro. Claro. Llegués de primero, de intermedio, de último, pero si vas corriendo vas a llegar. ¿Y en Navarro cuándo? Y en Navarro, mirá, estamos entregando, si Dios quiere, ya sobre el 15 de julio, la S10 que se ganó. Marcelo Novas y su señora, Lorena Silva. Ellos viste que ganaron con dos cuotas. Y bueno, como es la primer camioneta que se va a estar entregando acá en Navarro, el patentamiento le sale bonificado gratis. Qué suerte, yo me sacaba y no me lo reconocen. ¿Por qué? Porque soy el segundo si me lo reconoce. No, cuando te anote se te va a reconocer, ahí después ya. Pero yo no te puedo pagar esa cuota. No, tenés cuotas de todo tipo accesibles. O sea, depende de, como venimos diciendo siempre, de la economía de cada familia. Pero la idea principalmente es que uno se anime, o sea, que esté ahí y... Ustedes nos van a llenar el camino. Claro. Porque yo te puedo decir, yo tengo tantos pesos mensuales. Es que, Alfredo, la realidad es que vienen dos tipos los miedos. Uno es, yo no voy a poder hacerlo, no voy a poder pagarlo, no puedo pagarlo. Y no, la realidad es que la cuota la pones vos. Y por el otro lado es el tiempo, porque hay gente que dice, no, son un montón de años. Eso es mentira. Vamos a arrancar por ahí. Porque tenés planes que van desde un año, o sea, que son planes a corto plazo, a mediano plazo, o sea, de 70 a 120 cuotas, y el de largo plazo, que son de 330 cuotas. Pero estos planes están acomodados para proyectos que vos decís que son a largo plazo. O sea, que vos decís, mirá, no me lo puedo comprar al contado, no es que pueda ahorrar 3, 4 meses y me lo compro, como decir, me compro un celular. Hoy en día, como estamos a nivel país, sabemos que una moto capaz tampoco te la podés comprar como hace, no sé, 3 años atrás, que vos ahorrabas dos meses y ya te la comprabas. No, ahora se puede. Entonces, ahora no se puede. ¿Por qué vale una moto, una Tornado, cuánto está? Un millón, casi un millón 200 mil pesos. ¿Un millón 200 mil pesos? Por eso que por más que, bueno, el país está como está, es que sigue estando, sigue cumpliendo. Es la mejor opción. La mejor opción, y así ya lleva 40 años. Se hace más fuerte, y bueno, la realidad es que cada vez que la gente gana, gana súper contenta. Como te está diciendo, Gobi, estuvimos entrenando en San Antonio Areco con 6 cuotas millones de pesos. Y un proyecto que vos decís, uy, no, no es demasiado. La señora lo va a donar a caridad, va a donar su mitad, los 500 mil pesos. Los otros 500 mil pesos que se queda la hija va a comprar su primer auto. Que en el video, como si vos lo podés escuchar, cuando lo puedan escuchar, lo puedan ver, ella claramente dice, yo venía ahorrando para mi auto y no podía. Porque siempre pasa algo, ahorrás 3, 4 meses, te pasa algo y lo terminás sacando. Te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasa a todos, porque siempre surge alguna emergencia. Y uno va y saca el ahorro que tiene, ¿sí? Así que, por eso, anímense. O sea, las cuotas son accesibles, el plan es acomodado tanto en cuotas, en tiempo, es acomodada cada persona. Los proyectos, o sea, son proyectos concretos. No es que esto queda en el aire, sino que es al punto, al grano. ¿Y cómo se ajusta la cuota? ¿La cuota? No entiendo tu pregunta. ¿Cómo se ajusta la cuota? Con respecto a la persona, decís vos. Supongo, yo le boté un plan de un millón de pesos y pagó X. ¿Se va ajustando la cuota o es fija? No, cuando vos vas por plata, o sea, vos querés cuota fija, vamos por dinero en efectivo. Ahora, vos querés ir por un vehículo o querés que tu capital vaya creciendo mes a mes, ahí vamos por un vehículo, ya sea una moto o un auto. Lo que te venía diciendo recién, hace tres años una moto valía tanto, te la podía comprar en tres meses, hoy capaz de un proyecto de un año, dos o más. ¿Bien? ¿Me explico? Por eso, anímense, consulten, o sea, las asesorías personalizadas, se pueden comunicar totalmente gratis, sin compromiso, también es el asesoramiento al número 11-55-04-03-08. Te repito, 11-55-04-03-08. 11-55-04-04-06, ¿y qué vienen a verme? ¿03-08? Te asesoramos, a ver si vos querés que tu cuota sea ajustable, como me decís, o directamente que sea cuota fija. Hay tantas posibilidades, es verdad eso que hay tantas posibilidades. Pregúntale a Marcelo, él te va a decir, igual lo vamos a traer acá en la radio para que cuente un poco su experiencia, porque siempre queda esa duda, ese miedo, pero como nosotros no somos tan transparentes y mostramos todo lo que hacemos, o sea, este sábado vamos a entregar aparte otra moto que va a ser en Carmen Darico. El fin de semana, este que pasó, no, el anterior, se entregó en Capitán Sarmiento 2 millones de pesos, también con dos cuotas. Oh, eso no quiero. ¿Y cuánto pagaba el señor de cuotas? ¿El de 2 millones? Mira, ellos estaban pagando una cuota de 6.000, por eso se estaba de promo. ¿Con 2 meses llevo 2 millones? Y mira, hizo el negocio de su vida Hizo el negocio de su vida Por eso hoy trajimos Tres promociones Ah, ¿tienen promos? Cuenten, cuenten, cuenten las promos Atención amigos, promos Tenemos Por dos millones de pesos Con una cuota de seis mil pesos Pueden suscribirse a cuota fija Todo lo que es por plata Esta es La Taos La Taos, Volkswagen Taos de Volkswagen Por más un millón de pesos Hay gente que a veces me dice Pero tengo que dar un millón de pesos No, la camioneta o el auto Se lo llevan con un millón de pesos Con una cuota solamente de Treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis pesos mensuales Y un millón de pesos Más una tornado Con una cuota de seis mil cuatrocientos cincuenta pesos Nada más ¿Y cuántas cuotas? Las cuotas son hasta terminar de pagar el vehículo Que eso es lo que casi nunca sale Es lo que nunca sucede Porque siempre salen adjudicados antes O hasta adjudicar Vos me preguntás por esta promo Estas son las cuotas más bajas Por llevarte este premio Después si vos me decís Mira, yo quiero hacerlo en menos tiempo Ahí ya te armamos una cuota diferente ¿Por qué? Porque si vos elegís una cuota baja El tiempo se te va a hacer más largo Es como que vos digas Yo tengo esta mesa El territorio Claro, tiene que ser Es proporcional La cantidad de cuotas con el monto Exactamente Exactamente Es por eso que te digo No te vas a casar con ningún plan Porque tampoco es que si vos arrancaste Con el plan más largo Te moriste ahí No, podés ir cambiándolo A achicar el tiempo Lo podés ir manejando vos O sea, eso cada uno lo maneja Empezar por un auto Empezar de repente por un auto Y en el momento de adjudicar Pedirte moto y plata O todo plata ¿Sí? Qué bueno Once ¿Lo puedo agendar en el teléfono? Sí Once Cinco Cinco Esto es Once Cinco Cinco Espera, espera, espera Esco 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 Once Cinco 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 Cero Cuatro Cero Tres Cero ¿Por qué pregunto? Pregunta por Esco Puede ser por Go Hola, Esco Claro Sí Es el número de Casa Central O sea, de mi oficina Esco Casa Central De la oficina Y ellos nos envían Nos organizan Bien las personas Que es lo que están pidiendo Se distribuyen Porque tenemos muchísimo La agenda está a explotar Tenemos muchísima gente Que se quiere anotar con nosotros Y en la oficina Se organizan Todo lo que son los datos Para que los vayamos visitando Muy bien, chicas Gracias por la visita No, por favor Recordamos que Todos los suscriptores Tengan al día la cuota Que este sábado sale el sorteo Este sábado En la noche Lotería Nacional Nocturna Lotería de la Ciudad Vamos a tener el sorteo De este mes Medio de pago Puede ser Bueno, por débito Si ya tenés al día tu cuota Directamente te podés comunicar Para la oficina Que ellos te hacen Te mandan la boleta Todo lo que te haga falta Genial 11-55-04030 Yo llamo a la tarde Llamo a la tarde Bueno No puedo encontrar ninguna vez Llamo a la tarde La mañana ¿Se puede? Sí Esco estuvo con nosotros Bueno, muchas gracias Todo lo que quieras con Esco Con Esco, podés cumplir tu sueño Del auto cero kilómetro, moto O el capital en efectivo para tu proyecto Suscribite hoy Con Esco, tenés las cuotas más bajas Garantizadas Solo con tu DNI Con Esco, ahorrás, adjudicas Y no pagas más Esco es querer tener Solicita asesoramiento Al once cincuenta y cinco Cero cuatro cero tres cero ocho Estamos en